Bueno, la D, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esa función? Que es lo primero que hay que hacer, el dominio. Todo R-2, todo R-2. ¿Vale? Bueno, pues todo esto de dominio, ¿Vale? Ahora el dominio a 0 y te das, porque lo ves que viene. Y decimos, lo hago P, ¿no? ¿Para qué va a venir? Pues ya, había que hacerlo antes que yo, pero bueno, no dice lo que hay que hacer. Bueno, pues cuando se anula el dominio en un punto, ahí lo que suele haber una asíntota vertical. Os voy a enseñar antes de que venga el profe, hacer una asíntota vertical. ¿Vale? Hay que hacer el límite. Cuando X tiende a 2 por la izquierda, y el límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Para que nunca haya hecho el límite. Hacer límite es sustituir el número que pone ahí, y ver cuánto vale la función. Cuando X tiende a 2 por la izquierda, que sustituí X, esto nunca se pone por 1.99. Entonces ya en el futuro lo veréis. Y ya está visto. Y lo que está visto, está visto. Pone lo que da, ya no tengo ni que sustituir ni nada. Lo hago, dámela. Y ya está. Voy a echar mi calculadora. Sí. No, ahí. No, pero a mí. Pero te cuento de vuelta, eh. Te cuento de vuelta, eh. Te cuento de vuelta, eh. Te cuento de vuelta. ¿Vale? En el tránsito hay 26 chicas más que de chicos. Aquí te piden. Chicos y chicas a la derecha. Por aquí. Chicos. En el tránsito. En el tránsito. en el tránsito es el mismo edificio. Me daré un tránsito. Y que... Me daré un tránsito. No. Me daré un tránsito. No. Me daré un tránsito. tránsito, ¿no? Me daré un tránsito. Yo arriba sustituyo el 2 normal, a ver si me da positivo o negativo. Y me da positivo. Y abajo me da negativo. Así que esto tiende a menos distinto. Pero sustituyendo por menos 2 queda X. No, menos 2 no. 2 por la izquierda es 1,99. Y 2 por la derecha es 2,201. Así queda X. Y este dato lo voy a poner aquí. Porque no, porque lo voy a borrar. Cuando X tiende a 2 por la izquierda, la función te da menos infinito. Para esto sirve el dominio. Para sacar las asintotas verticales. ¿Ok? Básicamente. Si el dominio es todo R, pues no tiene asintotas verticales. Alejandro, que sí, que esto es lo que tú me digas. Que casi 7 pasa, que sí, que sí. Pero yo te lo voy a dibujar un poquito más rápido. Para que tú veas lo concreto. Pero no, no. Pero arriba me sale positivo. Mira, a ver. Es que a mí me sale 2, 4 y 7, 11 menos 10, 1. 1 entre, y esto da negativo. 1 entre negativo da menos infinito. Pues mira. Ese es haciendo el 2 con 0, 1. Es que el 2 con 0, 1 sí es positivo. No, esto da nada. Menos 400, esto da nada. Entonces, acá. Ahora es 0,49. ¿Dónde? Al final. A ver, aquí es un 7. Si sustituye con 2, 0, 1 sale 0, 49. Venga. No, pero de 0, 49. Borra. ¿He visto el traleta de la Liga de la Justicia? No. No. Pues me siento como flash. ¿Ya? El viernes. Sí. Punto de corte y eso. ¿Vale? Yo voy a hacer el traleta de la Asíntota Oblicua. Para que una función tenga Asíntota Oblicua, el grado en Número 2 tiene que ser 1 mayor que el grado en Número 2. 2 y 1 tiene Oblicua. Y para sacar la Oblicua sin límite, os voy a recordar... No. Y acá la mano. Ah, voy a cortar la 5 que el grado en Número 2 tentara 3 de la Bonus. Acorda ahí dividido no? Yo creo que el grado en Número 2. Waja. Y me queda menos 5X, más 2X, menos 3X, más 7. Me paro un momento. Yo me estoy acostando. ¿Y ahora qué se supone que quiere hacer? Esto es un asintoto oblicuo, pero lo voy a dejar para el final. ¿Y eso es para qué? Yo hago como saqueis nadie de las películas de DC. Pongo escenas ahí a boleo, sin sentido, y os lo explicaré después. Bueno, pues, asintoto oblicuo, estamos haciendo un asintoto oblicuo. ¿Y es que se calcula así? Pero hasta el final no puedo botarlo. Se calcula así, porque es asintoto, hasta por ahora. Espérate que no he terminado dividido. Pero tú para el cine te tragas cosas que el director no lo explica, así que conmigo te tragas las estrellas. Y al final ya, pues te lo explico. ¿No he visto el sexto sentido? No, yo no veo cien. ¿Puedo cien a un ocho? Pues, no. No queda los ocho y medio. Venga. ¿Sigo? Ahora, menos tres X entre X, menos tres. Menos tres por X, menos tres X. Cambio, tres X. Menos tres por menos dos, más seis. Cambio, menos seis, me queda el resto uno. Pero lo que me importa es esto. La cinta te oblicua es igual a X, menos tres. Y lo dejo ahí, apartado. ¿Habéis cocinado alguna vez? No. Cebolla, pimiento, tomate. Lo ponéis, lo dejéis un poquito. Lo apartáis, luego otro agocito y luego lo juntáis. Yo voy haciendo cosas y lo apartando. Me ha aprovechado de España. Me ha aprovechado de España y está corriendo. Está haciendo programaciones didácticas, está corriendo. Está remiéndose. Yo lo conozco. ¿Borro? Está remiéndose, ¿no? Sí. Está entero no sabe derivar. Un poco, un poco. Me voy a explicar esto como hace falta. Un poco, como hace falta. La derivada de... Perdón. Se lo dejé compuesto. La derivada de la división es... Derivada de... Por el abajo sin derivada. Menos el pulso sin derivada, por el de abajo. Para el chile os lo vamos a dar cuadrada. Un ejercicio. Y me ha dicho, me ha dicho que... Muy bien, pero que... En el símbolo. Y del símbolo es lo que yo me... Para el lado de ahí. O sea, que tengo que tener un problema. Y todo lo que se me va a dar es... Oye, ¿qué? Le quedan las derivadas y no lo voy a saber yo. Para que cada se os quede. Lo primero de este otro día es de lo de allí. O sea, no me ha dicho, si derivada es... ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué matemáticas? Y que hagamos un tema. Para cuando llegue. Ahora empezó con las funciones. Este tema vas a dar. Dominio, composición de funciones, función inversa. Y las funciones principales que serán la recta, la parábola, la hipérbola. Esto ya hace la hipérbola. Para logarítmica y esto. Y al tema siguiente ya empieza con esto. Para dibujarla. ¿Y no se pueden dibujar con dos valores y ya está? ¿O qué? Sí. Pues ya está. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué vale todo eso? No, por no estar aburrido. ¿Se puede vivir sin música? Claro, tú para que escuchas música no vale para nada. Para igual. Para dificultarte la vida. Te dificulta la vida. ¿Qué es lo de matemática? ¿Qué es lo de matemática? Sí. 2x-5. Derivada del 2 de arriba. 2x-5. O lo de abajo sin derivar. Como ha dicho en el patio, en la guardia. El sí que le tiene las azules. No, no lo tiene al suelo. Si le doy los trabajos. Si le doy trabajo a las limpiadoras. Esto puede dar una hostia. Y digo, como dice un amigo mío. Y digo esto. Para que luego no me diga que te lo he dicho yo. Un amigo mío dice que te parte. Si un niño dice eso, que le parte los dientes para darle trabajo al dentista. ¿Qué me está amenazando? Digo, no, porque es un amigo mío, yo no. Ahora te va y se lo cuenta la directora. ¿Se lo contó? ¿Dónde va? ¿Se tiene miedo? Para darle, pero vamos. Eso es lo que hace el mejor profesor de España. No ponerse ese vídeo y ya está, ¿eh? En que la acción con los alumnos, eso también... No se le va y por qué por uno. La derivada de este es uno. La derivada de X-2 que es de este es uno. Pero ya vamos a encargar con derivada. Ay, qué señor. Eso es más que no lo copian. Menos más, menos más. ¿Qué es más más de uno? Se derivada es de arriba. No, del mundo y dos. 2X-5. ¿Estaba bien? No. Es 2X-5 por X-... Ah, está. Por 1. Por 1. Partido de X-2 al cuadrado. A ver la cara que te os queda ahora. No, ahora que ya tengo ya. Pues tú, hombre. Pero yo te cambio la cara. Sí. No sé ni qué estás haciendo. Deriva. Porque... Te estoy enseñando a derivar. Tú puedes cogerlo hoy, ya te lo sabes. O puedes dejarlo por día que lo deis. Si no, ya me lo aprenderé. Es una cuestión de lo duro que tenga tu... No entiendo eso. De lo duro que sea. Porque pone abajo el X-2 al cuadrado. Vaya crack. No, no, no. Yo he entendido perfectamente gracias. Estoy comentando en los comentarios que me van subiendo. Vaya crack. Lo he entendido perfectamente gracias. Eso es... Yo tengo 50 millones de suscriptores, pero tengo a ver el bolso que me trae. O sea, lo oí. El vídeo va cargando, pero no se reproduce. Y le he abierto páginas, por ejemplo, que tiene internet, pero... Sí, está... Está muy tonto el internet. La fibra es lo que tiene, Oferro. Sí. La fibra es... Que si se la corta, pues... No, no funciona. No, y me han llamado de Bodafon para preguntarme por qué he dado de baja la de cel. ¿Qué? Y me han llamado de Bodafon para preguntarme por qué he dado de baja la de cel. Y yo he dicho, porque usted me llamaste y para que te haga de alta la fibra y te haga de baja la de cel. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué es verdad? Bien hecho, señor. Te ha dicho, ándale, güey. El gringo se la trajo. Bueno. Concepto. La derivada define cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Cuando la derivada es creciente, es positiva, es creciente. Y cuando es negativa, es decreciente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es... Calcular el signo de la derivada para saber cuándo crece y cuándo decrece. Cuando cambia de creciente a decreciente, es así. ¿Y qué subió, Iván? Es máximo. Es un máximo. Cuando cambia de creciente a creciente, es un mínimo. ¿Vale? Eso es que hace lo de las rayas. Sí, esto es como bailar y as-tim-tim-mel y as-tim. Lo que realmente está haciendo es explicar las derivadas, pero no lo pilláis. Esa mente hace falta muchas rayas. ¿Eh? Y para hacer eso te hace falta muchas rayas. Como veis. ¿Y el correo te ha llegado, no? Eso no lo he mirado. Mira el correo y el ejercicio, como veis. Bueno, pues voy a estudiar el signo de esto. Lo de abajo siempre es positivo, porque está al cuadrado. No sé que tú te has terminado de copiar. Pero que tenemos la primera, en plan, son los primeros derechos de la persona. Como ha escrito cosas que no entiendo. Son que ellos... ¡Haló! Deriva a lo de arriba. Multiplica. Por el de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar, por el de abajo que no. ¿Qué te ayuda? No, es que no me da tiempo. Lo di. El correo no me ha llegado. No me da tiempo hacerlo aquí y copiarlo. No. No. Ah, perdón, que me lo mando a mí mismo. Por favor. Yo sé que te lo tengo que enviar a alguien, pero... Ya está. Yo te puedo comprar un par de chicles. ¿Puedo borrar? Sí. No. La respuesta es lo que me queda. Le pone aquí la derivada. Yo no quiero superpoder, ¿eh? Tener superpoder es un fastidio, pues, ¿eh? Es de supervelocidad, te aburre. Me aburre. ¡Háblame! Te aburrido todos los días. Vengo. Igual a la derivada es cero. Y me queda. Pero si está partida entre x... No te enguapo, esto es sin prepositivo. Te lo he dicho. ¿Y si es negativo? Que no puede ser negativo. No, pero otra cosa. Y la 1 y 3. ¿Y para elevar q? Pues ya habría que verlo. Pero por ahora no. ¿Y eso no te lo pone? No te lo va a poner nunca. Hago una rayita. Cojo un número de la rayita. Por ejemplo, el 2, el 0 y el 4. F prima de 0, ¿cuánto es? En la derivada aquí, porque el denominador me da igual. Da más 3. Pues esto es positivo. Así que la función es... Para arriba. Para arriba. Aquí usamos vocabulario bueno, no. Aquí para arriba. Claro, ¿eh? Toma. ¿Lo que hay? ¿Dónde está? F prima de 2. 4 menos 8. Menos 1. Negativo. Ah, pavao. Decreciendo. Pavao. Y ahora. F prima de... 16 menos... 16. Otra sesima. Más 2, 3, 3, 5, 5, 4. ¿Cuánto es? ¿Qué? Claro, crear un proyecto me hace un montón de compiladores. Yo le doy a ver que está ahí por defecto de GNU, GFC, ¿no? Sí. Tiene un máximo en uno y un mínimo en tres. ¿Tiene que ponerlo? Sí. O lo que borra ahora. Espera, espera. Que estoy haciendo lo de las rayas. Que estoy poniendo cómo se hace cada coja y eso. Que si no se me olvide. Qué pena. Acaba haciendo rayitas. Esto hace una de las rayas raras. ¿Para dónde? Intento también explicarlo porque si no llego a mi casa y... Un momento, lo estoy sacando te abajo a Iose. Cuéntame un cuadro a Iose. Esto hace 30 años de valía, pero ya no te vale. Yo a mí casi no me entero, coño. Yo tiene un vídeo. Es que no... O sea, a mí 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 no... ¿Pero que sabes con esto la lleva? Sí. ¿Qué pasa? Sí, como que esto no suele. Venga, hay que hacer los dos mismos. Vale, si te rompe esto. Esto lo daré. Después de morazón te diré. Ah, esto es lo que hago. Recuerden que es fácil. A no ser que lo voy a ir a muestrarme. Ya, estaba no inconsciente a lo mío. Como dice Cuaygo. Tu enfoque determina tu realidad. ¿Ya? No. ¿No? Sí. Ya, Javi, tío. Si le hago copia, le he puesto todos los pasos. Le he puesto todos los pasos. Le he puesto todos los pasos para seguidito. ¿Cómo se hace para lo mío? Pues se pide que va a ver que la pista se va a necesitar. Como que a vos no ya la ves. Yosef, toma. La burra. ¿Qué tiene? ¿Cómo va a ver? ¿Qué tiene? ¿Cómo va a ver? ¿Qué tiene? Con la tontería. Bueno, o sea, cuéntame que no suele. ¿No ha como fras los tablas? ¿De qué? De fila y química. Si te hemos unido, te voy a dar esto a mí. ¿Y no? ¿Y tú quieres estudiar el formulario de lo que hemos dado de... De fila y química? ¿Ya lo he puesto? ¿Pásalo ahí? ¿Que no lo he copiado? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo he puesto esto? ¿No es eso, ellos? Sí, pues te puedes ver que yo lo paso. ¿Y después yo los paso a seguir? ¿Estás haciendo la fresita? Y yo, madre mía, ellos. Hombre, ellos tendré que... ¿Tú vas a tirar? ¿Tú vas a tirar? Yo he puesto los pasos y todo a seguir, Hillo. Todo lo de neito, Hillo. Mire, Hillo, lo he puesto todo lo de neito, los pasos, y esto es un caso donde voy a ir. ¿Por qué es así, Hillo? Venga, a ver por donde ya anda. ¿Ya he terminado? Alba, toma. ¿Ya he terminado? No te paga. Joder, mira, aquí está el sequillo. ¿Para que pueda borrar un túlito? ¿Te he dicho que borrar un túlito? ¿Ya le voy a acotar o no? ¿Ya le voy a acotar o no? Cuidado, que no puedo ir a... ¿Ya ha terminado o no? ¿Estamos esperando? Bueno, pero el jubilado termina antes que tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 Al final, voy a darle valores para la asíntota, ¿vale? Voy a darle un 10 y menos 10. Ah, para la asíntota y también porque hay que representarlo. Porque hay que representarlo. No, sí, pero después lo que hay en la función en sí también. Sí, le voy a dar dos valores a la asíntota. ¡Con dos valores! ¿Y por qué le das 10 y menos 10? Porque me sale de... ¿Vale? Es x menos 2 al cuadrado. Otros profesores le dirían... Porque es óptimo, es más fácil de hacer ríos porque me sale de ahí. ¿Vale? ¿Y para qué se le das valores? ¿Para representarlo gráficamente? Hombre, no. ¿Qué voy a hacer? Ahora, cuando haga el dibujo, diga tú. Ah, vale, vale. Ya. Pero te pido 30 segundos. De paciencia. Ahí me sustituye bien la función. Me da... 7,125 por aquí. Y menos 13,08 por aquí. Podéis copiar. Falta que lo hagáis. Y ahora empiezo el dibujo, ¿vale? Toma. Y esto. Aquí igual siempre. Ejercice representa gráficamente. Y estudia. ¿Yo no? Tú que da... Bueno. Estudia la función. Sí, que haga todo un top. ¿Y por qué no le da valores más pequeños? ¿Por qué ser más fácil? Todo más pequeño. ¿Pu pones 5 y 5? ¿Qué es igual a la acíntota? Una acíntota es 2. Y menos 1 y menos 2. La vertical es 2. Bueno. Independientemente de... Y la oblicua es x menos 3. x menos 3 es 0. Para 0 vale menos 3. Y para 3 vale 3. Y la oblicua es igual a la acíntota. ¿Qué sí? Si te estoy diciendo que sí. ¿Qué es más? ¿Qué es más que siempre? Que viene con Pau. ¿Eh? Pau, ¿cómo haces nada? Venga. Y aquí un segundo. ¿Que no había dicho tablación? Sí. Pongo 3 y en igual a 1. Y esto está la... Ahora miradme. Ahora viene loco. Bueno, lo importante que gordos trajes. Primero tengo que ponerla y luego ya la multiplico. Ahora voy a dibujar la derivada de encima. Primero tendré que despejar, ¿no? Lleva 10 segundos mirando para allá. Multiplicar la primera de arriba. 2 por la izquierda está en la acíntota. 2 por la izquierda es por aquí. Más infinito o menos infinito. Y 2 por la derecha, más infinito o menos infinito. Y ahora, para 10, la recta vale 7. Aquí vale 7, pero la función vale 725. Está un poquito más para arriba. La recta vale 7, para 10. La recta vale 7 y la función vale esto. Entonces, ¿qué pasa por arriba la función? Y aquí vale menos 13. La recta y la función menos 13,08. Esto que significa que pasa por debajo. Y con esto y un viscose, puedo hacer dos puntos que son el 1 y el 3. Con el 1 y el 3 me sobra. Para 1, ¿cuánto vale? 3 partido menos 1, menos 3. 3 partido menos 1, menos 3. 3 partido menos 1, menos 3. Yo sé, ponte allí. ¿Qué es este punto? 1 menos 3. Que es un máximo. O tiene que ser así. Un máximo tiene que ser así. Y para 3, ¿cuánto vale? 1. 1 partido 1. 1. 1. O vale 1. 1. Para 3 vale 1. 1. 1. 2. 2. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 12.